El Bremen contra el Dortmund Con 6 victorias, 4 empates y 7 derrotas Como local, el Bremen no ha tenido malos resultados Desde octubre, ha conseguido 3 victorias consecutivas Hasta que se enfrentó contra el Lebe Kursen Que obstante el segundo puesto en la tabla Finalizando así su racha de victorias Con un marcador final de 1-4 Su último encuentro de la Liga contra el Nuremberg Finalizó además en tablas con un 1-1 Por otro lado, el Dortmund parece que se ha acostumbrado a arrasar Cada vez que sale de casa Y de momento lleva invicto desde el mes de octubre Así que, viendo los resultados Apostaremos a favor del Dortmund Y esperemos que su buen juego en sus salidas continúe Saludos y suerte a todos